En el caso de la Bocana, alcalde, cuando el equipo no tenía la pelota, iba a tomar la marca de Beri, quedaba como un segundo delantero detrás de Bailón. Más posicionales, Ardiles y Goizueta, no les acomodaba la posición de doble punta, porque ellos generalmente juegan o de enganche por los lados. Y la Bocana fue un equipo más profundo, salía bien por los costados, tenía un buen lanzador como Pfeiffer, esta es la primera que se equivoca Bailón, el balón era para Tragodara, no le pega bien de cabeza a Bailón y logra marcar la primera opción de gol. Y vamos a ver esa pelota peleada, se lucha por el lado derecho de la defensa de Comerciales Unidos, izquierdo de la Bocana, y acá vemos a Tragodara. Miren a Bailón, lo estaba tomando Bailón, bien en el control orientado para girar y el remate de media vuelta, golazo de Bailón, 7 goles en el torneo, miren acá. Como Bailón no lo puede anticipar a Bailón y controla bien orientadamente para esa media vuelta espectacular. Y acá Bailón le pone una pelota de gol a Alcalde, a ver si Kiefer se retira del monitor. Y acá vamos a ver la segunda jugada. Jorge, mira esta. Para mí es gol legítimo de Bailón, gol legítimo de Bailón. Según Padilla se apoya Bailón. En verdad el tanque y quien habla ha usado lentes en el partido para ver, no hemos visto que se haya apoyado en absoluto. Sigue teniendo opciones de gol y ahora es Borges que entra por Bailón y se mantiene la idea de tener a un punta más definido en el equipo. Este es Reaños, buen centro, Bailón que ataca la espalda de Laura, no lo puede anticipar Morales y tiene una opción de gol en el partido. Tiene tres posibilidades Borges en el encuentro. Este es buena. Y acá el culpable es Bruno. En lugar de tomarle la marca, de achicarle el espacio, le agranda el espacio en el área y le permite a Borges tener esta posibilidad de remate. Y lo de Chiroque es muy bueno. Borges va a la espalda de Laura. Lentísimo Bruno. A paso de Tortuga queriendo hacer la cobertura del compañero. Y este pique corto de Borges es muy bueno. Lo de Chiroque también. Visión de juego, pelota profunda y golazo de Borges que ha sumado 13 y es el goleador del equipo de la Bocana. Hizo algunos cambios, este es Morales, Heredia desviando. Pero igual creo que Comerciantes Unidos no debió sacar a Riles de la cancha. Fue un equipo que le costó tener profundidad. Y la victoria ha sido justa para este defensor la Bocana. Que igual, Chiroque para mí la figura, desequilibrante en el uno contra uno y le ha agregado a su juego pase profundo. Y es por eso que el equipo de hoy de la Bocana...